La tradición de San Antón en La Rioja es una manifestación cultural, popular y religiosa que se celebra en muchos pueblos riojanos en honor a San Antón, patrón de los animales. Cada 16 de enero, a las 12 del mediodía, como marca la tradición, junto a la Casa del Cofrade se encenderá una gran hoguera en honor a este santo, patrón de los animales, como ya hemos comentado. El encendido consiste en la bendición del cura de la hoguera mayor y así como los cánticos tradicionales, que en nuestro caso son la Aurora San Antón y la Jota San Antón. Tras el encendido de la hoguera mayor en honor a San Antón, por todos los pueblos de La Rioja se encienden distintas hogueras vecinales y familiares, que se avivarán a lo largo de toda la tarde-noche y vienen toda la noche. Posteriormente, el protagonismo es para los auroros, que irán cantando la aurora por todas las esquinas y hogueras de los pueblos. La tradición consiste en repartir distintos alimentos, como carne, patatas asadas, siempre acompañado de buen trago de vino en porrón. En cada pueblo de La Rioja se celebra de distintas maneras, con distintas degustaciones, se ofrece al ciudadano por parte de las cofradías alimentos básicos, en nuestro caso patatas, en concreto 850 kilos de patatas, que se ofrece y representa la caridad del santo. Ya que aquí hay que vincularlo a la Iglesia Católica, San Antón repartió sus bienes a los más necesitados, a los más pobres. Este reparto de patatas representa la caridad del santo. ¿Eso qué es? Pues que cada persona, cada ciudadano que va a comer una patata de manera gratuita, deja su donativo al santo. Y lo que saca es siempre dedicado o destinado a un fin altruista. El 17 de enero, Día de San Antonio Abad, tiene lugar los actos religiosos, la bendición de animales y mascotas, la misa mayor y la procesión. Por todo ello, la importancia para la población local de los pueblos, viene por cómo se vive, por ese valor o sentimiento de unión, de confraternidad y de generosidad.